Muy buenas tardes a todos ya, bienvenidos a los concejales de la corporación, a la secretaria, a quienes nos acompañáis y a quienes nos ven a través de medio de comunicación de la comarca en este pleno de carácter extraordinario, siendo de 25 de julio a las 2, pues pasaríamos al primer punto. Por lo tanto, dice ratificación de la convocatoria de pleno extraordinario urgente. Bueno, decir que incluíamos estos dos primeros puntos, el de aprobar la adhesión al fondo de ordenación, régimen voluntario del plan de pago a proveedores 2024, expediente 804-2024, que cumplía el día 26 de julio y, por tanto, no podíamos esperar más. También el punto del programa de gestión de colonias felinas, el expediente 807-2024. También avisamos en el anterior pleno que antes del 5 de agosto teníamos que llevarlo a cabo para solicitar la subvención. Y, si os parece, incluiríamos también el punto de dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2023, expediente 615-2024, que este simplemente se lleva por dotar a este pleno de ese punto en concreto. Pero que, si tenéis a bien, pues votaríamos la inclusión de esos tres puntos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad, ratificamos la convocatoria del pleno de carácter extraordinario y urgente. El segundo punto dice, pues, aprobar la adhesión al Fondo de Ordenación Régimen Voluntario del Plan de Pago a Proveedores 2024, expediente 804-2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Buenas, muchas gracias. Visto que el periodo medio de pago a proveedores global de esta entidad ha superado el plazo máximo establecido la normativa de medida de lucha contra la morosidad, visto que, por ello, esta entidad se encuentra en el ámbito de aplicación de carácter voluntario del procedimiento del Plan de Pago de Proveedores 2024 para financiar la cancelación de las obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles a través del Fondo de Ordenación, el Fondo de Financiación de Entidades Locales, regulado en el artículo 3 del Real Decreto 17-2014-26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales, vista la documentación que obra en el expediente, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la adhesión al régimen voluntario del Plan de Pago a Proveedores 2024 para poder financiar con cargo al Fondo de Ordenación la deuda que tiene pendiente de pago con proveedores de esta entidad, conforme dispone el artículo 3 del Real Decreto Ley 17-2014-26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Segundo, aprobar el Plan de Ajuste, requisito para solicitar la adhesión. Tercero, aprobar el compromiso de adopción de medidas que sean necesarias para dar el cumplimiento a dicho Plan de Ajuste y, en su caso, de aprobación de aquellos que requiera el Ministerio de Hacienda en el ejercicio de su función de seguimiento del mismo. Cuarto, aprobar la concertación de una operación de endeudamiento en el marco del Plan de Pago a Proveedores 2024 por un importe máximo de 480.000 euros que se formalizará en las condiciones financieras que se apruebe la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Muchas gracias, señora secretaria. Para la explicación del mismo, tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda, el señor Valdomín. Buenas tardes a todos, a los que estamos aquí y a los medios que nos ven. Vamos a comentar el tema principal del pleno que se ha tenido que hacer hoy. Se trata de una oportunidad y hay que aprovecharla y que, gracias a esa financiación que podemos optar, podremos cancelar en gran medida nuestras obligaciones que tenemos pendientes de pago. Desde el pasado día 8 de julio, el Ministerio de Hacienda estableció un mecanismo de apoyo a las administraciones locales que cuentan con retrasos en sus periodos medios de pago. Concretamente, el Ayuntamiento de Calanda, durante el 2023, había sufrido esta situación por falta de actualización de pago relativo a otras administraciones y organismos públicos. Se trata de un fondo que está sujeto a unas condiciones basadas en el plan de ajustes perfectamente asumibles por nuestro Ayuntamiento y que se viene cumpliendo ya desde hace un tiempo. El tipo de interés que van a aplicar a este crédito es bajo. Viene a través del ICO, Instituto de Crédito Oficial, y está marcado por el Estado. A nuestro Ayuntamiento se ofrece esta posibilidad de financiación de forma voluntaria, es decir, no nos lo imponen de manera obligatoria, como pasa en otros ayuntamientos, que pueden tener una situación más compleja o delicada para poder atender a estas obligaciones de pago pendientes. Nosotros tenemos la opción de acogernos o no. Contamos con la posibilidad de elegirnos la libertad y vamos a contemplarla para mayor seguridad. Desde el pasado 8 de julio, que se nos informó de este asunto, venimos estudiando y trabajando en esta opción. Nos dan la posibilidad de poder acogernos hasta un importe de 1.200.000 euros, visto que en los últimos días hemos incrementado una importante cuantía económica, hemos decidido reducir este importe disponible hasta 480.000, que equivale a lo que deberíamos haber recibido del IDAE y que a fecha de hoy todavía no nos ha llegado, a pesar de las alegaciones que hemos presentado. Estamos en el inicio de un proceso para recibirlo no antes de diciembre. Y llegado ese momento, en función de la situación exacta o la situación económica exacta que tengamos en el ayuntamiento, decidiremos si hacemos uso de él o si no tenemos que acoger esta cuantía. Nada más. Pues muchas gracias, señor Baldovín. Sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Galvé. Muchas gracias, señor Herrero. Buenos días a todos los que nos veis a través del canal de la Comarca en Internet y sobre todo a los valientes que se han atrevido a venir a un pleno de la Corporación Municipal en julio a las 2 de la tarde. Bueno, antes de empezar con el tema en cuestión que vamos a tratar y debatir, quisiéramos expresar una queja, nuestra queja, por las circunstancias que se han estado produciendo y la tendencia negativa que vemos en los plenos de la Corporación Municipal. Teníamos un pleno la semana pasada. Ayer se nos avisó con 24 horas de plazo la convocatoria de este pleno extraordinario. El pleno de la semana anterior fue un pleno ordinario, que se podían quizá haber incluido estos puntos. Entendemos que es un tema urgente y hay que tramitarlo, de acuerdo, pero, claro, luego también hemos visto que en los últimos dos plenos, por ejemplo, se nos ha retirado la palabra en el punto de ruegos y preguntas. Entonces, expresar nuestra queja y pedirles al equipo de gobierno del Partido Popular pues que nos gustaría que hubiera un poquito más de respeto y de camaradería con el Grupo Municipal Socialista, porque nosotros no nos dedicamos a la política, tenemos que dejar nuestras obligaciones de trabajos y responsabilidades y entonces, pues bueno, nos gustaría que si fuera posible de aquí en adelante las cosas pues fueran un poquito más fáciles y de otra manera. Yendo ya al tema en cuestión de aprobar la adhesión al fondo de ordenación por parte del Ayuntamiento de Calanda, quería hacer un comentario, y además va en relación con un comentario que hizo nuestro compañero José Antonio Baldovín en el pleno anterior acerca de una auditoría externa. Él mencionaba que podría ser una idea interesante hacer una auditoría externa de las cuentas del Ayuntamiento. Bueno, decirle que, como no pude hacer uso de mi turno de palabra en el pleno anterior, pues decirle que, bueno, estas auditorías externas son mayoritariamente para empresas privadas, para el sector privado, para el tema municipal, para eso tenemos el trabajo y el saber hacer de técnicos, secretarios, secretarias e interventores de los ayuntamientos. Y este es el mejor ejemplo de que son capaces y hacen un trabajo muy bueno a la hora de reflejar lo que sería una auditoría externa, como es precisamente el tema que estamos tratando en cuestión. Porque habrá sido motivado por este tema y por tener que presentar la documentación al ministerio, pero bueno, ya tenemos la información de deuda, de cifras que hasta ahora no se nos daban y, bueno, el trabajo que ha hecho la señora secretaria es excelente. Bueno, y lo que viene a decir este informe es que el Ayuntamiento de Calanda tenía, 31 de diciembre de 2023, una deuda viva de 1.100.000 euros. Según el Ministerio de Hacienda, 1.300.000 euros. Ya veníamos avisando de esto en los últimos plenos de que la situación económica del Ayuntamiento no era buena. Teníamos indicios y teníamos sospechas de que no estaban funcionando las cosas. No teníamos los datos concretos, pero teníamos, como digo, las evidencias de que estaba habiendo problemas para cumplir, sobre todo, con los pagos a proveedores. Ustedes hablaban de tensión de tesorería y eufemismos de ese tipo. Decían que no había deuda. Pero ya ven, el informe es que lo deja bien claro. Ustedes confirman una deuda de 1.100.000 euros. Pero hoy, con este informe y con la información que se nos presenta, queda más que claro que el Grupo Municipal Socialista, que teníamos razón, y que la situación de la economía municipal, aunque ha matizado el responsable de Hacienda, la situación de la economía municipal se puede calificar de grave. Para que les quede claro a los vecinos de Calanda y a todas las personas que siguen los plenos a través de Internet, lo que ustedes presentan aquí es una llamada de socorro. Están admitiendo que la economía del Ayuntamiento está ahogada y que, como dice el informe, estamos en una situación de riesgo financiero, que si no se toman medidas, no va a haber manera de hacer frente a los pagos y esto no va a tener solución. Y lo hacen, es muy curioso, pidiendo un crédito de 480.000 euros precisamente al Ministerio de Hacienda del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez, al que tanto denostan habitualmente. Luego, el otro día, en el pleno anterior, se comentaba que la residencia, por ejemplo, estaba a cuenta de los pagos. Nosotros vemos en este informe que aparece una deuda de 100.000 euros. Bueno, no sé muy bien cómo lo van a justificar. El compañero Baldovín ha dado algunas explicaciones, pero no sé muy bien cómo lo van a justificar todo este tema. Yo y mis compañeros, el Grupo Municipal Socialista, nos vamos a adelantar y queríamos dar algunos datos sobre la herencia adquirida que tanto usa muchas veces en el debate. Por ejemplo, para darle unos datos, en el año 2003, cuando entró en el gobierno del señor Rollo, el primer gobierno socialista, la deuda del Ayuntamiento ascendía a más de 1.200.000 euros. En el año 2019, 16 años después, tras los gobiernos socialistas, la deuda del Ayuntamiento era tan solo de 180.000 euros. Otro dato para que tengan información. En el año 2019, el acta de arqueo del 1 de julio de 2019, indicaba que el saldo en bancos del Ayuntamiento era de 462.000 euros. Y en el año 2023, en un mismo acta de arqueo que emitió el secretario, el saldo en los bancos era de 292.000 euros. Ya les voy a dar otro dato más, que me parece relevante y bien a relación de lo que estamos hablando en el día de hoy. Son datos del Ministerio de Hacienda y, por tanto, son datos públicos que todos los ciudadanos tienen acceso. En marzo de 2019, el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Calanda, en marzo de 2019, era de 20,48 días. Con los mismos datos del Ministerio de Hacienda, en marzo de 2024, el periodo medio de pago era de 123,81 días. Claro está, pues con estos datos, evidentemente, es cuando el Ministerio de Hacienda les requiere información y les anima a que den una respuesta a este problema. Para cumplir con los requisitos para adherirse a este fondo de ordenación, ustedes han elaborado un plan de ajuste para justificar de qué manera van a solventar esta situación y corregir la deuda generada. Y ya les decimos de partida que no estamos de acuerdo con lo que proponen. Además, se trata de un plan de ajuste a 15 años que abarca hasta 2040. Pensamos que esta medida no se puede plantear a la oposición y traer al pleno con el plazo de 24 horas de un día. Cuando la medida va a repercutir, no solo a esta, sino a las siguientes legislaturas. Hubiera sido recomendable el poder tener más tiempo para valorar este tema. Pero bueno, las circunstancias son las que son y ustedes presentan este plan. Y a pesar del escaso plazo que hemos tenido para analizarlo, pues vamos a comentar algunos detalles que nos parecen relevantes. En primer lugar, mencionan que una parte de la deuda se debe a gastos en energía y combustibles. Como si estos gastos no se debieran pagar igualmente. Mire usted, los gastos de energía los han tenido que hacer frente todo el mundo. Los ciudadanos, las empresas y también los ayuntamientos que están al día de sus obligaciones de pago. No como el Ayuntamiento de Calanda. Pero el Ayuntamiento de Calanda no es una excepción. Y le diré más. Porque usted siempre está que si el coste de la luz, que si las luminarias, pero siempre con falacias y medias verdades. El Ayuntamiento de Calanda hizo un contrato con la empresa Monraval. Se acordó la instalación de nuevas luminarias de bajo consumo en nuestro municipio. Y se llegó a pagar incluso menos dinero por el consumo de luz al mes que con las luminarias antiguas. Y eso es verdad. Luego ustedes modificaron el contrato, incluyendo otros proyectos de luminarias. Incluyeron el alumbrado de la Plaza de España, el de la iluminación navideña y el alumbrado nuevo del campo de fútbol. Y es por esto que el coste del consumo de luz del Ayuntamiento se ha incrementado notablemente. Pero es una decisión que tomaron ustedes. Luego detallan varias acciones para incrementar los ingresos. Dice así. Medida 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias. Ustedes dejan por escrito en este informe, en este documento que deben enviar al Ministerio, que por su mala gestión van a tener que subir los impuestos otra vez, o los que sean, y suprimir las exenciones y bonificaciones fiscales. Ahora sí que se entiende clarísimamente el porqué de la subida del IBI, del 60%, recordemos. O la subida del agua, o tantos otros. Y quiere decir esto que todas las exenciones y bonificaciones que hemos ido aprobando, como el de la instalación de las placas solares en los hogares de los calandinos, que aprobamos el pleno pasado, que va a ser todo papel mojado. O sea, que les van a decir a los calandinos que de lo que se les prometió, de eso nada de nada. Esto es lamentable. Otra medida que indican ahí en el informe, en el plan de ajuste, otra medida es la siguiente. Aproximación de los importes de los precios públicos con las del coste del servicio. Lo explico. Es decir, les van a decir que los servicios como el polideportivo, las piscinas, les van a subir las cuotas responsabilizando de sus errores y su mala gestión en el ayuntamiento a todos los vecinos del municipio. Pues muy bien, hombre, nuestra enhorabuena. Y luego también hay medidas para la reducción de los costes que a nosotros tampoco nos parecen adecuadas. Explican en el documento que van a enviar al Ministerio mejora de la organización del personal con el fin de evitar horas extraordinarias. Pero ¿de qué están hablando aquí? Pero si ya hace tiempo que la Brigada Municipal ha dejado de hacer horas extras. ¿De qué horas extras estamos hablando? Precisamente en el último pleno debatíamos sobre un contrato de relevo para contratar a una persona que dé soporte a la secretaria. Un nuevo puesto en las oficinas del ayuntamiento. Creemos que a nivel administrativo la oficina del ayuntamiento ya tiene la plantilla más que necesaria. Y creemos que sería oportuno, vista la situación lamentable de deuda actualmente en el ayuntamiento, que se replantearan esta contratación evitando un gasto, a nuestro parecer innecesario dada la situación existente. Y nos sorprende, por ejemplo, que no incluyan en el plan de ajuste que van a proponer al Ministerio un tema que nosotros ya les hemos comentado en repetidas ocasiones, y es el gasto de protocolo y representación. No vemos nada en el plan de ajuste, pero es evidente que sería una medida realizada en este momento la reducción al mínimo de estas partidas, la de protocolo y la de representación, porque con esto se podría solucionar parte del problema. En fin, no voy a extenderme mucho más, pero queríamos volverle a comentar un detalle que para nosotros es importante y que deja bien claro la nefasta gestión del equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento de Calanda. En el 2019 usted cogió el ayuntamiento de Calanda con una deuda de 180.000 euros, y en solo cinco años de su gobierno y de su nefasta gestión, la deuda ha subido hasta 1.100.000 euros. Y es que no entendemos desde el Grupo Socialista cómo ha podido ocurrir esto. Usted siempre ha dicho que lo de las tunas, todo sin coste para el ayuntamiento. El Open de Padel, que se esfumó después del primer año, todo sin coste también. La Feria de San Miguel también, cero costes para las arcas municipales. Pues si todo, según usted, es sin coste. Y luego, a nivel de obras e infraestructuras importantes, solo hacen la obra de la plaza, ahora pongo ahora quito señales, también llamada Plaza San Miguel, que la hacen enteramente con fondos europeos, o la obra del pavío multiusos, que está todavía por pagar. Entonces, ¿ustedes qué han hecho para aumentar de esa manera exagerada la deuda del ayuntamiento? Ya podrían ir dando explicaciones a los calandinos. El Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta petición de adhesión al fondo de ordenación. Primero, por responsabilidad, y segundo, porque velamos por los intereses de nuestros vecinos. Y sobre todo, y lo más importante, porque se va a utilizar para pagar a los proveedores, que es un problema que tiene el ayuntamiento hoy en día, y que consideramos que es fundamental. Y usted a menudo nos dice que lo de los resultados electorales, que si ocho concejales, que si nosotros tres... Mire usted, señor Herrero, si yo fuera alcalde de Calanda, me daría vergüenza venir al Pleno a traer este informe, donde queda patente su incompetencia y su incapacidad para gobernar el ayuntamiento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Galve. Pues bien, creo que empezar desde el inicio. Planteabais una queja de que, ya dijimos en el pleno anterior de la semana pasada, que antes del 2 de agosto tendríamos que venir aquí a traer un pleno, porque en el anterior pleno había algún punto que ya no se había llevado y, por tanto, no surgía. Podríamos haber hecho mañana o podríamos haber hecho el lunes o el martes, pero no más, porque ya lo planteamos en ese momento. Habla en el pleno anterior que no le permitimos rebatir en él ruegos y preguntas por segunda vez. Yo recuerdo en el inicio del ruego y preguntas, cuando hizo usted el primer ruego y las preguntas, le dije si ya había formulado todas las preguntas, que íbamos a contestar y con ello acabaríamos el pleno. Porque había un pleno en la comarca del Bajo Aragón que empezaba a las 8 de la tarde y que, a petición del presidente, y yo se lo agradecí, lo empezábamos a las 8 y media. La idea es que a las 8 y 20 acababa este pleno. Por eso, dicho esto, me parece que esa queja está fuera de duda. Usted ha hablado muchas cosas, pero yo le voy a volver a decir. Mira, este es un plan que desarrolla el Gobierno de España, que lo plantea el día 8 de julio. Que el día 8 de julio la situación en el ayuntamiento era diferente de la que es ahora y, por tanto, nosotros con la secretaria empezamos a trabajar para ver si finalmente lo llevábamos a cabo o no. El plan acaba el 26 de julio, que es mañana, y por eso de hacerlo hoy y no hacerlo la semana que viene. Por eso, ¿qué dice ese plan? Bueno, pues que a los ayuntamientos que se les ha retrasado el periodo medio de pago se pueden acoger a esta medida. Unos los hacen con carácter obligatorio, es decir, el Gobierno les exige que se acojan a esa medida y otros lo dejan de carácter voluntario, lo puede escoger sí o no. Por lo tanto, no es lo mismo una situación que otra. Este plan está condicionado a unos planes de ajustes, unos planes de ajustes que se vienen realizando y contemplando desde hace mucho tiempo en el ayuntamiento de Calanda, que luego te los tendrán que aprobar o no te los tendrán que aprobar. Pero ese plan de ajustes no dice nada nuevo, no dice nada nuevo. Habrá que optimizar recursos, gestionar personal, en fin, multitud de temas que ya se están contemplando en el ayuntamiento de Calanda desde hace tiempo. Como digo, es de carácter voluntario y lo que se inicia aquí o lo que llevamos a pleno es decidimos emprender este proceso que a finales del mes de noviembre, si no recuerdo mal, se decidirá si se lleva para adelante o no. Si hoy no lo traemos aquí, pues ya directamente desechamos de él. Si hoy lo aprobamos aquí, pues es una situación que el ayuntamiento tiene si quiere acogerse o no quiere acogerse. Por lo tanto, la situación que usted tan mal la quiere poner encima de la mesa, pues no será tal si el Gobierno de España te da la opción a que lo hagas de forma voluntaria y si quieres. Si no te lo haría de forma obligatoria. Si no te lo haría de forma obligatoria. Por lo tanto, como digo, inicialmente al ayuntamiento de Calanda se le permite ir a un crédito hasta 1.200.000 euros que el pasado 8 de julio directamente hubiéramos hecho por la máxima cantidad. ¿Qué ha pasado desde el 8 de julio? Ya lo dijo el concejal delegado de Hacienda que habíamos recibido 510.000 euros en varios cobros de varias administraciones y a continuación tenemos las cartas de pago ya para recibir otros 540.000 euros que la situación ya se plantea de otra manera. Pero como digo, es una forma de dejar que el ayuntamiento tenga ese comodín para después si al final se lleva a ejecutar o no. Es un proceso y en ese proceso ni el ayuntamiento ha decidido que lo vaya a hacer ni que no. Simplemente se contempla y simplemente hemos trabajado para que tengamos esa opción. ¿Qué puede pasar? Pues que cuando llegue el mes de noviembre la situación hayamos recibido desde las demás administraciones los pagos correspondientes y decidamos no ir o decidamos ir con una menor cuantía o decidamos ir a los 480.000 euros que es lo que hemos propuesto. Pero dejamos esa ventana abierta. Usted hace muy mal en hablar de auditorías externas y yo le cojo la palabra a mi concejal delegado de Hacienda porque tuvimos un ejemplo muy claro en esta casa del centro de residencial, del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Pues gracias a ello que hicimos una auditoría porque si no quizás aún estaríamos buscando debajo de los cajones facturas pendientes. Hombre, usted se ríe, otros no se reirán porque la situación era la que era. Y esa situación también informó la concejala delegada de Servicios Sociales y en el que dice que los proveedores están prácticamente al día. El único tema pendiente que hay en la residencia es un tema de electricidad con Monrabal por el contrato de la residencia y en la cual concretamente esta mañana han estado aquí porque hay conceptos en esas fórmulas que ellos valoraban de una forma y nosotros contemplamos de otra. De entrada, y para que le sirva a usted, para que tenga la información, hombre, pues de la residencia de los, no quiero recordar si eran 50 y algún mil que hay pendiente de electricidad, pues 12.000 euros en error a favor del ayuntamiento ya lo tenemos. Por esa diferencia de conceptos, nosotros no vamos a pagar la electricidad si luego asumimos que esas fórmulas o esa contratación no están en la forma que creemos que deben estar. Por lo tanto, no sé qué le ve a ese problema a la auditoría externa. Es que usted, claro, es que todo viene porque usted habla de un acta de arqueo, que hay 400.000 y hay 290.000. Pues eso depende de muchos factores y eso no dice nada. Si usted como empresa debería ni no decir esas cosas. Usted lo que tiene que tener es una auditoría externa que alguien tenga. Sí, sí, usted hace un análisis económico financiero de su empresa y entonces verá la deuda que hay, la deuda viva, los pagos pendientes, el dinero de caja y es el cómputo de todo. Porque hablar de arqueo, de caja y decir que una situación es positiva o es negativa me parece ridículo a estas alturas. Parece ridículo porque cualquier economista que lo vea desde sus casas, hombre, pues usted no quedará en muy buen lugar. Usted habla de la deuda del ayuntamiento. Luego hay un punto que es de dar cuenta del presupuesto del año de la liquidación de las cuentas del 2023. Pues ahí podrá ver la situación económica del ayuntamiento que está contemplada. Y usted puede decir si es mala o es buena o es regular. Usted podrá decir si es buena, es mala o es regular. Pero vamos a dar cuenta del presupuesto. Por lo tanto, no se ajusta a lo que usted dice. Habla de Monrabal, hombre, claro. Entonces habla de la luminaria de Navidad, pero hable también de las luminarias que se pusieron en el camino del tiro al bolo, en el camino encima del polideportivo. Hable usted también de la luminaria que se puso en la urbanización El Tejar. Ahora, hombre, es que he dicho así. Sí, sí, no, no. O sea que, por lo tanto, usted, claro, usted quiere decir lo que quiere que le oigan, pero usted tiene que decir también la totalidad de todo el proceso. Usted habla de las horas extras del personal que no hacen horas extras de personal. Aquí lo único que se ha dicho es que hay que ajustar las horas extras de personal. Lo que no se puede hacer es multitud de horas, pero ya no por pago o no pago, sino por seguridad. Esto es una administración pública y hay una brigada que está sujeta a unos horarios. Entonces, una persona no puede hacer las horas que tenga que hacer durante el mes y luego hacer infinidad de horas, pero por seguridad. Hay una sentencia en el Ayuntamiento de Cuenca en el cual tuvo un problema por exceso de horas, de horas extras. Sí, claro, no, es que usted habla que no se puede hacer horas extras, que le hemos prohibido hacer horas extras. Hombre, no es que hayamos prohibido hacer horas extras, es que por seguridad jurídica, seguridad jurídica, no se pueden hacer todas horas extras. Y aquí nunca nadie ha dicho nada, pero puede venir cualquier día una investigación o un accidente, Dios no quiera, y entonces veremos a ver si el exceso de horas era un problema o no era un problema. Dice que, hombre, que dada la situación, hombre, que es mejor que no haya una persona, que no entre una persona dentro del Ayuntamiento. Hombre, pues entonces usted tendrá que venir a hablar con los técnicos y decírselo a usted, porque si usted me quiere decir que los trabajadores del Ayuntamiento van sobrados de tiempo para hacer todas las faenas, que cada vez hay más, en una empresa, en una administración pública, hombre, pues me parece que está fuera de toda duda. Y yo, estando ya aquí la secretaria, hombre, pues me sabe mal, porque no es que trabajen, es que trabajan infinidad de horas, con compromiso, haciendo más de lo que les pertenece, y yo, ya les digo, que estoy agradecido de todo el trabajo y esfuerzo que hablan, que hacen ellas. Ustedes hablan, o también quieren hacer ver, bueno, que aquí el tema de las fiestas, pues le hablan en tono despectivo del tema de las tunas. Pues mira, a ver, el tema de las tunas a este Ayuntamiento no le cuesta nada, y se lo va a explicar. Por ejemplo, este año. Por ejemplo, este año. De las tunas. Ingresos. Aragonesa, Comunidad de Regantes, Sebasa, Intrasa, Únicos, Alternatic, Macipe, Milian, RIC Energy, Granulation System, Endesa y Diputación Provincial de Teruel. En total, 25.000 euros que se recaudó para hacer el evento de las tunas. Como este año, como el pasado y como el otro. O sea, las tres años han sido igual. Y si no, oye, visto que son empresas del municipio, ustedes pueden preguntar. En los convenios pueden subir, pueden subir a los técnicos arriba. Oye, sacar todos los convenios y entonces veréis, comprobaréis lo que se recauda por los convenios. En total, le digo yo, 25.000 euros. Y de los gastos tenemos, en publicidad, 356. En sanitarios, 387. En alojamientos, 4.664. En sonorización, 3.539. En comidas, 3.521. En desayunos, 1.323. En trofeos y premios, 980. En comunicación, 3.996. En total, 20.355 euros este año, por ejemplo. Y hemos recaudado 25.000 euros. Por lo tanto, no venga a decir que queda muy bien decir que se hacen fiestas aquí a costa del lomo de la gente porque eso es falso. Habla del Padel, de las dos ediciones del Padel. Sí. El primer año hubo un canon de 40.000 euros. Que lo pagaron, pregúntenle, Aragonesas, Esteban, Emilian Quílez y algunas otras. Y el segundo año hubo un canon de 100.000 euros y tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Y la situación ahora, que ya la dijimos, es que hubo un problema jurídico entre el circuito de World Padel Tour internacional y el Prime Time, que es otro circuito que ha creado el Calafi, el presidente concretamente del Paris Saint-Germain, y en la cual eso se ha roto y, por tanto, desde el Ayuntamiento decidimos no hacerlo. Pero decidimos no hacerlo porque si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, de la forma que se hizo, lo volveríamos a hacer. Lo volveríamos a hacer. Si aquí la clave o la cuestión es esa, tú puedes hacer lo que quieras, hombre, pero sobre todo respeta la economía de los ciudadanos. Y en eso ustedes pueden decir lo que quieran. Pero yo les traigo aquí datos concretos y ustedes no pueden rebatir esto porque esta es la realidad. Pero, en fin, yo no sé qué más decirle porque si hubiera ese problema económico que dice usted bestial, pues, por ejemplo, a subvenciones hubiéramos desistido. Hoy concretamente hemos aprobado otra también del tema de caminos porque al final tú tienes que adelantar ese dinero. Y si tú no tienes ese dinero o ese cash, pues tú hay subvenciones que no las puedes ni ejecutar. Y este Ayuntamiento, que yo sepa, no ha dejado de perder ninguna subvención porque si no la secretaria de este Ayuntamiento hubiera limitado el acceder a algunas de esas subvenciones. ¿Claro? ¿Claro? Y ya lo hemos dicho y lo hemos advertido por activa y por pasiva. Oiga, pregúntenle a las empresas o comercios del municipio si ya están recuperando, cobrando o intentando volviendo a la normalidad. Yo dije, hace ya varios plenos, que en septiembre la situación económica del Ayuntamiento sería bastante mejor de la que era hace tres meses. Y bueno, poco a poco. También dije después que, bueno, en septiembre estaríamos en una situación, pero que a final de año estaríamos mucho mejor. Y ustedes quieren mezclar el tema del IBI. Oye, si vinimos aquí perdimos disculpas. Y ese sobre exceso de cobro del IBI, ese sobre exceso del cobro del IBI, este Ayuntamiento no lo recibirá hasta el primer trimestre del 2025. Hasta el primer trimestre del 2025. Y ya vinimos en el pleno, hace el pleno de la semana pasada, no, el anterior, para decirle a los vecinos del municipio que la devolución que podíamos hacer, que no nos quedaba otra y que no había otra solución, era volver al 0,499 del tipo de gravamen de Urbana y reducíamos el tipo de gravamen rústica al 0,70 que estaba a 0,82 en este Ayuntamiento desde hace tiempo. En fin, yo sé que ha habido una situación complicada, me lo va a decir usted, como alcalde. ¿Qué te crees que no es fácil enfrentarte al municipio y retrasarles el periodo de pago, tener un periodo de pago avanzado con las empresas del municipio? Claro que sí, pero, oiga, la situación se está revertiendo. Y más que se va a revertir en el futuro. Por eso les digo que, está bien, y ustedes lo dejen como oposición, tienen que hacerla. Pero vayan pensando en alguna otra crítica, porque cuando pase un tiempo se les va a acabar y no van a saber cómo continuar haciendo oposición. Y yo creo que, además de eso, también hay que proponer y dar ideas en positivo y demás. Ustedes hablaban, me ha hecho gracia, porque hablaban de que la deuda en el año 2019, cuando entramos aquí, era de 180.000 euros. Pero, ¿cómo se atreve a decir eso? Pero, ¿cómo se atreve a decir eso? ¿Cómo se atreve? Pero, si en el año 2018 se hicieron, entre el 2018, 2019, 2017, se hizo la obra de Monrabal, más o menos, que es un millón de euros, que es un millón de euros, y la empresa de Veolia, que es algo menos de un millón de euros, pero rondaba los 700.000, 800.000 euros. ¿Cómo puede decir que la deuda del ayuntamiento en el 2019, cuando entramos, es de 180.000? Es que eso os faltará la verdad. Eso os faltará la verdad. Y me vuelvo a reiterar, nosotros tuvimos la experiencia de hacer una auditoría externa a la residencia. No quiero ni volver otra vez a pensar en aquello. No quiero ni volver a pensar otra vez en aquello. Y por suerte, y por muy buen hacer, de las trabajadoras, de la directora, aquí, cuando se modificó el convenio, con todo lo que se trae, los sindicatos, hombre, pues la situación, no voy a sacar pecho de que aquello está fetén, pero, hombre, está muchísimo mejor, muchísimo mejor, dotándola de servicios que ni existían, con una limpieza de la residencia, cuando se pintaban, cuando fallecía algún residente, se pintan las habitaciones, que no se hacían desde hace 20 años. Hombre, es que ¿qué me lo va a decir a mí usted o qué? Y la residencia hoy está mucho mejor de cuando me la encontré yo. Y todavía está por mejorar, y tiene que mejorar. Pero como ustedes vienen aquí a hablar de muchas cosas, y tampoco se llevan a cabo, o se fijan bien en lo que se tienen que fijar, hombre, pues a lo mejor seguramente, para que nadie tenga ninguna duda, pues hacemos una auditoría y sabremos, al menos sabremos la realidad. Ya lo dijo el señor Baldovín, oye, yo, si yo no quiero ir contra nadie, ni como nadie, pero, hombre, el faltar a la verdad, el faltar a la verdad, pues se tiene que saber. O sea que, en fin, cuando hablamos, que está bien hablar y de cara a la gente y decir lo que se quiere, que quieren que oigan. Pero, oye, aquí usted me viene con datos concretos y entonces se los pueden rebatir. Bueno, ahora está el punto de dar cuenta de la liquidación. Mejor ejemplo que ese. ¿O pone en duda la labor de la secretaria? No, es que si no, dígalo. Claro. Claro. Y vuelvo a reiterar, este plano, esta propuesta que tiene el Gobierno de España, pues bueno, vamos a ver, porque ahora hay que presentar una documentación, había que aprobarlo por pleno, presentar documentación y en el mes de noviembre, creo que en la última semana del mes de noviembre, te dirán si sí o si no. Y entonces, hasta el mes de noviembre, tenemos tiempo de ver cómo se va desarrollando la situación económica del ayuntamiento. Si hace falta ir o no, si hace falta ir con menor cuantía o con la que se ha solicitado. Por lo tanto, yo no me quiero cerrar a nada. Pero, oiga, en tanto en cuanto, mientras, la subvención del IDAE, entre otras, la subvención del IDAE, que hemos alegado, que ya se lo he dicho muchas veces, que me produce repugnancia, la dirección del IDAE, del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, puede hablar usted con la directora general de Administración local y le dirá la multitud de pueblos solo de la provincia de Teruel y Aragón que se encuentran en esta o en peor situación. Peor, no, porque aquí teníamos una cuantía bastante importante solicitada y todavía estamos esperando dar respuesta. Y, por tanto, y ya lo dije anteriormente, hay unas anomalías jurídicas, y ahí no he hecho la culpa ni al anterior alcalde ni a nadie, hay unas anomalías jurídicas que es en las que se basan los técnicos y en las que ponen en muy seria duda que esas ayudas al final las vaya a poder recibir el Ayuntamiento de Calanda. Oiga, yo también me tengo que resguardar de ello. Yo también me tengo que resguardar de ello. Por lo tanto, usted no venga aquí a decir que esto se le acabó, sí, que se ha acabado el mundo, porque, hombre, la situación es bastante mejor que la que teníamos simplemente hace mes y medio, bastante mejor, todavía queda mucho por mejorar. A los comercios se le van abonando las cuantías que se les va debiendo a medida que vamos recibiendo. Y yo no he visto ningún comercio ni ninguna tienda, como se pretende decir, en la que no quiere trabajar con este Ayuntamiento. No lo he visto, aún no lo he visto a ninguno. Sí que recuerdo que había comercios, empresas, autónomos en este municipio que según de qué color eras no podías trabajar y no se trabajaba. Sí, no, bueno, es que eso no me lo tiene que decir a mí. Que eso, si usted va preguntando a los comercios 1-1, pues seguramente se lo dirán. Se lo dirán y nosotros, gracias a Dios, pues estamos intentando trabajar más o menos con todos. Con unos trabajas más, con otros menos, pero sin hacer distinción alguna. Así que le pediría que cuando hable lo haga con un mayor conocimiento de causa. Que si no tiene toda la explicación, le pido que vuelva a acercarse a hablar con la secretaria de este Ayuntamiento y cuando tenga los datos más concretos, pues venga a este Pleno y pueda decir lo que quiera. ¿Alguna intervención? Sí, pues tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Herrero. Usted lo pinta muy fácil y es muy optimista con todo este tema. Nosotros tenemos nuestras dudas. Bueno, y aparte es que no nos responde a la pregunta, al kit de la cuestión. Hoy estamos hablando de deuda. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Es que no nos lo explica ni por activa ni por pasiva. Luego usted se pone, he hecho un cisco y nos empieza a decir de todo, pero usted, la pregunta de la deuda, usted no explica cómo se ha llegado a esta situación. O sea, partíamos de 2019 con una deuda de 180.000 euros. Y ahora estamos en 1.100.000 euros. Y no digan que no, porque tengo los datos del Ministerio de Hacienda de 2019. Los datos de deuda viva del Ayuntamiento de Calanda son 180.000 euros. Punto y final. Y ya no diga más veces este tema porque no tiene la razón. La deuda en 2019 eran 180.000 euros. Y en cinco años ha aumentado casi un millón de euros más. Entonces, explíquenoslo, pero ya cuando quiera, pero nos lo explique. Los datos económicos. Lo hemos hablado muchas veces. El acta de arqueo solo es un dato. Pero es un dato. Y le he dado tres. Le he dado tres. Le he dado el dato de la deuda. Le he dado el dato de la deuda. Le he dado el dato del periodo medio de pago a proveedores, que es una vergüenza. Y luego le he dado el acta de arqueo. El acta de arqueo lo hace una secretaria o un secretario del Ayuntamiento. Es un documento y un valor fidedigno de la situación del Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues es otro dato más. Y son datos que no demuestran esa herencia, esa mala herencia que recibió, ni nada por el estilo. Usted empezó su gobierno en el Ayuntamiento de Calanda con una situación que era la que era, pero era mucho mejor de la situación que está en este momento. Luego habla de Monrabal y, bueno, es que siempre va a usar ese tema, pero es que lo hemos dejado claro. Con el cambio de las luminarias, el Ayuntamiento de Calanda pasó a pagar incluso menos consumo de luz que estaba pagando con las luminarias antiguas. Se añadieron otras luminarias, usted también las había añadido, pero en el 2021 estaban todas las luminarias amortizadas. Entonces, lo que se está pagando es todo lo que se ha incluido en el proyecto, en el contrato con la empresa y que usted modificó. No lo modificó el PSOE, lo modificó usted. Luego, lo de las horas extras, lo utilizan como justificación de este plan de ajuste, pero si ya nadie hace horas extras, por el motivo que sea, por la ley o por lo que sea, ¿quién está haciendo horas extras ahora en el Ayuntamiento? Bueno, qué casualidad. Bueno, pues nada, veremos a ver cuánto podemos ahorrar en ese aspecto. En fin, y luego, bueno, por decirle algo más, o sea, cuando hablamos del tema y está involucrada alguna empresa, es que es increíble. O usted no me entiende o me quiere hacer ver como si fuera yo aquí el enemigo público número uno. No tenemos ningún problema con ninguna empresa, ni con ningún comercio, ni con ningún proveedor del pueblo. No tenemos ningún problema. Agradecemos enormemente que haya empresas que altruistamente quieran colaborar con sus actos y quieran hacer, por ejemplo, el desarrollo de la Feria San Miguel o el Padel o el acto que ha dicho de las Tunas. Nos parece estupendo que la gente quiera colaborar. Pero claro, si usted nos dice que todo es maravilloso, que todo se lo patrocinan, se lo promocionan empresas y comercios del pueblo, ¿a dónde hemos llegado con esta deuda? ¿A dónde ha ido? ¿Nos lo explica? ¿Nos lo va a explicar en algún momento? Muchas gracias, señor Galve. A ver, no vuelvo a decir otra vez de la deuda de 180.000 euros cuando yo recibí el Ayuntamiento de Calanda, hombre, que es que le queda muy mal. ¿O no recibimos las dos obras de Veolia y de Monrabal, de la Luminaria? Y recibimos la obra, pero recibiríamos la deuda, digo yo también, ¿o no? Pero si vale casi dos millones, las dos obras valen casi dos millones, ¿por qué dice usted 180.000 euros? Es que no se entiende, por favor, hombre. Es que ese dato es falso. Sáquelo donde quiera. El 15 de junio, cuando se hizo el cambio en el Ayuntamiento, ese dato es falso. Cuando el 19 de junio, cuando se hace el traspaso, eso es falso porque ya hay dos obras en el Ayuntamiento de Calanda que tiene que pagar prácticamente al, le diría, al 95% y ya solo de esas dos obras casi son dos millones de euros. Hombre, o eso no se cuenta. No se cuenta. Hombre, de verdad, pero es que usted piense usted lo que dice y entonces queda en evidencia. Habla del acta de arqueo. No hable más del acta de arqueo. No hable más del acta de arqueo porque queda en evidencia usted un acta de arqueo. ¿Qué es un acta de arqueo? Es el dinero que llevo yo en el bolsillo. Y si yo le debo a todos los concejales dinero, ¿cuánto tengo? El dinero que llevo yo en el bolsillo. Hombre, hombre. Es que, mire, lo dijo el señor Baldovín en el anterior pleno y le voy a hacer caso. Y vamos a hacer la auditoría y entonces ya usted, cuando se traiga la auditoría, entonces usted tendrá que ver y usted sacará los datos y le pasaremos a ver cuál es la realidad. Porque es que, hombre, es que decir eso me parece que es de juzgado de guardia. Ahora, habla de la obra de Monrábal otra vez, que en el año 2021 la P4, la que es amortización, estaba amortizada. Hombre, ¿y sabe por qué estaba amortizada? Porque se puso unas cuotas más altas para que llegara el 2021 y una vez el Ayuntamiento de Calanda tuviera pagada la amortización, el IDAE te pudiera financiar esa obra. Te pudiera financiar esa obra. ¿Qué le ha pasado al Ayuntamiento de Calanda? Que paga unas cuotas muy altas hasta el 2021, luego otras derivadas de otras obras que se han hecho, es verdad, pero el Ayuntamiento desde el 2019, desde que se hace el contrato, hasta el 2021, paga unas cuotas muy altas mensualmente para llegar a esa fecha y que el IDAE le haga el ingreso de ese importe. ¿Cuál es la realidad? Que el Ayuntamiento ha pagado muchos meses y a día de hoy no ha recibido nada del IDAE. ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? ¿O no es verdad? Claro, es que dice las cosas a medias. Usted dice las cosas a medias. Ven aquí y hable con Monrabal y le explicará todo el proceso y todo el proyecto. Hable con la secretaria y le explicará el proyecto como es. Claro. No tenéis ningún problema con ninguna empresa. ¿Ya? Pues por eso no nos explicamos cómo anteriormente se hacía la distinción entre los que trabajaban para el Ayuntamiento y los que no. Porque un Ayuntamiento que paga los impuestos todos los vecinos, lo lógico es que todas las empresas intenten trabajar con el Ayuntamiento. Y eso aquí en Calanda no se producía. Y no lo voy a decir yo. Que lo digan quien lo tenga que decir. Que es que ya me he cansado de oírlo de muchos propietarios, de muchos autónomos, de muchas empresas, de muchos comercios. ¿O es mentira eso? Eso es mentira. En fin. Pues bueno. Yo creo que ya una vez finalizado el debate, si os parece, pasaríamos a la votación. Pues... ¿No? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el segundo punto del orden del día. El segundo... Déjame... ¿Ah, no? ¿Cuál es el punto? Ah. El tercer punto dice aprobar el programa de gestión de colonias felinas expediente 807-2024. Para su explicación, tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. Visto que con fecha 23 de julio de 2024, por secretaría, se presentó propuesta en la que se argumentaba la necesidad de tramitar el procedimiento para aprobar el programa de gestión de colonias felinas, tras la aprobación de la Ley 7-2003, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Iniciado el expediente, realizada la tramitación establecida en la normativa aplicable, que ha quedado plasmada mediante la incorporación de la siguiente documentación, propuesta de servicio, providencia de alcaldía, informe jurídico, providencia de alcaldía, informe propuesta de secretaría. Visto que, aunque la aprobación corresponde a alcaldía, conforme lo establece en el artículo 21, se somete a la aprobación del Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el programa de gestión de colonias felinas redactado por los servicios técnicos municipales. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública por el plazo de 20 días, mediante la publicación de la denuncia en el boletín oficial de la provincia. Durante ese plazo, las personas interesadas podrán examinar el expediente, presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. No, bueno, pues este es un convenio que establece el Ayuntamiento de Calanda, con una asociación que se dedica al control y a la gestión de las colonias felinas. Hay otro pendiente también referente a los perros, y sobre todo los problemas que causan en el día a día la masiva cuantía de número de gatos que en este caso hay por las calles. Nosotros hemos venido trabajando y colaborando con estas personas, a quien les quiero agradecer, en concreto a Janet, que es la persona que ha estado en contacto con este ayuntamiento, con Esperanza Moreno como responsable de Medio Ambiente. Y bueno, lo que hacemos además de este convenio, que es previo para poder optar a una subvención por parte de la Diputación Provincial de Teruel, para ayudar, en este caso a esta asociación, para hacer un mayor control, una mayor gestión, hacer unos tipos de colonias en lugares concretos del municipio, porque, bueno, ellos nos comentan que donde se les pone la comida, pues al final los gatos van allí. Por eso yo les pediría primero a los ciudadanos también que esto no es una cosa solo del Ayuntamiento de Calanda. Muchos municipios ya están en ello, pero que sobre todo no es un tema propio del Ayuntamiento de Calanda, que también, sino que es un tema, yo creo, de colaboración de todo el municipio en ayudar a que estos gatos estén en lugares más concretos de los que están, porque al fin y al cabo a nadie nos gusta, por ejemplo, pasar por la calle y pues ver defecaciones de gatos o de perros. Por eso digo que es un problema también, además de esa cuantía económica que se les dote para, por ejemplo, esterilizar los gatos y sobre todo, pues eso, de ayudarnos entre todos a que Calanda sea un municipio más limpio, que demos una mayor y mejor imagen, sobre todo, como digo, derivada o del problema de la tenencia, en este caso, de gatos. Así que es un trámite que teníamos que venir a aprobar, que ya no lo llevamos en el anterior pleno, que lo teníamos que aprobar, pasar por pleno antes del 5 de agosto para poder optar a esa subvención y por eso hemos aprovechado en el pleno de hoy para formalizar este plan o este programa de gestión de colonias felinas. Así que, sin más, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el tercer punto del orden del día y el cuarto, que, como he dicho, no debería estar en un pleno de carácter extraordinario, pero también hemos entendido que, ya que se hacía, pues tampoco si os parecía bien lo podíamos traer también. Así que, el punto número cuatro dice dar cuenta de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2023, expediente 615-2024. Y para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Vale, voy a pasar a leer el decreto de alcaldía por el que se aprueba la liquidación. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto general de esta entidad para el ejercicio 2023 con los siguientes resultados. Derechos reconocidos netos de operaciones corrientes 3.649.060,46, de operaciones de capital 836.764,52, total de operaciones no financieras 4.485.824,98, pasivos financieros 170.000, total de derechos reconocidos 4.655.824,98, obligaciones reconocidas netas de corrientes 2.903.463,66, de capital 1.155.605, no financieras total de no financieras 4.059.069,46, obligaciones 140.183,47, total de obligaciones reconocidas netas 4.199.252,93, resultado presupuestario 456.572,5, ajustes no hay, resultado presupuestario ajustado 456.572,5, vale, remanente de tesorería, fondos líquidos 1.307.478,33, derechos pendientes de cobro 1.057.462,85, obligaciones pendientes de pago 1.200.399,75, partidas pendientes de aplicación 86.533,16, remanente de tesorería total 1.251.074,59, saldo de dudoso cobro 406.256,74, remanente de tesorería para gastos generales 844.817,85. Punto segundo, aprobar la liquidación del presupuesto de gastos que corresponde al siguiente detalle, créditos iniciales 5.169.978,48, modificaciones de créditos 67.187,66, créditos definitivos 5.237.166,14, gastos comprometidos 4.199.252,93, obligaciones reconocidas netas 4.199.252,93, pagos realizados 3.425.294,26, obligaciones pendientes de pago 773.958,67 y remanentes de crédito 1.037.913,21. Aprobar la liquidación del presupuesto de ingresos con el siguiente detalle, previsiones iniciales 5.169.978,48, modificaciones presupuestarias 67.187,66, previsiones definitivas 5.237.166,14, derechos reconocidos netos 4.655.824,98, recaudación neta 4.485.208,25, derechos pendientes de cobro 170.616,73, esto es esto de previsiones 581.341,16. Cuarto punto, que se procede a dar cuenta en el pleno de la corporación de la presente resolución, como dispone el artículo 193 del Real Decreto 2.024, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y quinto, remitir copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. Pues muchas gracias, señora secretaria. Pues bien, esto simplemente es dar cuenta, o sea, no hay nada ya. Y bien, puesto que es un pleno de carácter extraordinario y ya no hay más asuntos que tratar, agradecer la presencia de todos los concejales, excusar a Vicky Sánchez, también que no ha podido estar, dar las gracias a nuestra secretaria, a quienes habéis venido, y a quienes nos veis a través del medio de comunicación de la comarca, y deseándoos que paséis también un buen verano de todo el mes de agosto que nos quedan adelante. Muchísimas gracias.